La empresa Recaudo Trujillo iniciaría para el mes de octubre del 2017 el funcionamiento del sistema de recaudo electrónico, así lo aseguró el gerente general José Galvez. Cabe indicar que esto será paralelo a la rehabilitación de las pistas que ya estaban destruidas antes de los huaicos. Bastante bien, ya firmaron 17 empresas de las 19, dos empresas más van a firmar entre esta semana y la próxima y con esto estaremos cerrando ya los requisitos mínimos, esto no significa que después de eso no recibamos más afiliaciones, todas las empresas transportistas están invitadas para seguir afiliándose, pero el requisito de cumplimiento se va a dar en una o dos semanas más y de ahí trabajaremos con los demás temas. Del mismo modo, reconoció que su representada pertenece a Graña y Montero, pero aclararon que son respetuosos de las leyes y procesos de investigación fiscal. Sin embargo, puntualizaron que la empresa GMD y sus directivos no mantienen denuncia alguna. Hay un proceso que se debe seguir, nuestros seis directivos han reafirmado que no han tenido nada que ver con el tema de la corrupción. La Procuraduría ha enviado una notificación a Fiscalía y Fiscalía determinará si existen elementos probatorios para que la investigación siga. Nosotros como Recado Trujillo y como GMD no tenemos ningún tipo de denuncias, somos una empresa que trabajamos en otra área que no es construcción, sino tecnología e información. Y bueno, nosotros apostamos por que este proyecto sea viable para la ciudad de Trujillo que merece un sistema de transporte. De esta manera, los transportistas modernizarán su flota con 500 unidades que se les facilitará una empresa internacional. Acto seguido, la empresa GMD y Recaudo Trujillo implementarán el sistema digital en todos los buses con el sistema electrónico y de no mediar ningún inconveniente, en febrero y marzo debe arrancar con este sistema con 100 buses. Gracias. 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 Gracias.